¿En qué anda el campeón del mundo? ¡Felicitaciones, papá! ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Todo bien, acá con ganas de hablar un poco del fútbol. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estás? Hace un mes que fueron campeones del mundo, hace dos días. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Por ahí, más o menos? Sí, sí, sí. Fue hace poco que se cumplió un mes y pa. La verdad es que todavía no lo podemos creer. ¿Vos te das cuenta? Yo atrás pensaba caminando solo. Ustedes todavía no se dan cuenta de lo que lograron, boludo. De verdad, no se dan cuenta de lo que lograron. Ah, sí, no, la verdad que fue una locura, boludo. Fue una locura, sí. ¿Ahora? Porque te he pasado... No, no fui, no. Iba a ir, pero vos sabés que digo, ¿y si llego a ir ahora a los pibes le va mal? Sí, no, me mufa. No, yo no creo. No me la sacaba, no. Pará. ¿Fuiste? ¿Te acordás? Vos tenías una cábala, la de la cadenita, la de tu abuelo. Sí. ¿Qué pasó? ¿La llevaste? Sí, la llevé, sí. Obvio. ¿Todos los partidos? ¿O no te olvidaste ninguno? Sí, vos sabés que me pasó... La tuve... El primer partido la tuve. Y después el segundo me la olvidé. Pá, fue raro. Me la olvidé el segundo y después la cadenita me la había olvidado en el Mar del Plata, en el hotel, me quería matar. No, ¿y cómo hiciste? Y no la tuve en todos los partidos y recién en la final me la dieron. Cuando te echaron, ¿no la tenías? No, no, o sea, después del partido contra Claterra no la tuve en ningún partido. Ah, y menos mal que la encontraron, pero ¿vos sabías a dónde te había quedado? Sí, sí, porque me enviaron un mensaje del hotel que había una cadenita y ahí me acordé que me la había olvidado. Porque yo pensé que la tenía. Y va, está loco. Para el que no sabe, Luciano tiene una cadenita que te... ¿Cómo fue, Luciano? Contále a la gente que te lo... Es de tu abuelo, ¿no? Sí, me la dio mi abuelo cuando falleció. Me la dio él y... Y bueno, está, él la uso como... Como un... Me acompaña en todos los partidos. Escuchá, ¿qué onda? Porque te echan a vos y estuviste dos partidos afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso? ¿Te comen los nervios de que los pibes estén jugando? Y un poco culpable, ¿no? Sí, sí, bueno, está, estuvo de menos porque fue re difícil no poder estar ahí. Porque, bueno, tampoco me dejaban entrar al vestuario y no poder festejar con ellos. Fue muy difícil. Fue algo que, bueno, no estuvo bueno. La verdad que no me sentía aparte en ese momento porque, bueno, está, no podía estar ahí con ellos. Pero después de los partidos, no poder festejar con ellos era difícil. Pero, bueno, ellos siempre me hicieron sentir parte, que eso fue fundamental. Y por suerte me tocó estar en la final que, bueno, logramos lo que logramos. Para mí te mataron ahora en frío, ¿no? ¿Era para Roja, para vos? Y no sé, no sé. Bueno, hay... Depende, hay distintas formas de verlo. No sé si era para Roja o no. Tampoco sé si era para tantos partidos de suspensión. Pero, está, como te digo, me sirvió mucho para aprender de, bueno, de los errores. Bueno, son momentos, son segundos de calentura que te juegan contra todo. Porque, bueno, también soy consciente que en parte dejé a mis compañeros con uno menos. Y, más que nada, por ellos, me arrepiento de ese momento. Después se discute si fue Roja o no. Pero sé que tuve mal. Tuve una actitud que no debí tenerla. Pero, como te digo, más por mi compañero que por mí. ¿Y qué pensaste? Porque, aparte, estábamos ganando. Cuando te echan a vos, estábamos ganando. Estábamos empatados. Estábamos empatados. Ahí va. Pa, ¿y qué dijiste? Pa, si vamos a perder este partido, me muero. ¿No? Te habrá pasado eso, ¿no? Sí, sí, porque, aparte, justo le habían dicho a uno a ellos también. Este, y bueno. Más que nada, como te digo, sentí una culpa por mi compañero. De que, bueno, ahora iban a tener que correr un poco más. Y, bueno, fue difícil, la verdad. Pero ellos lo sacaron adelante. Que fue lo importante para que, bueno, yo pudiera estar de nuevo en cancha. Y, más que nada, una final. Y, la verdad, que ellos hicieron un esfuerzo muy grande. Sí. Para la gente que está en TikTok, puede ir para Twitch. Porque le estamos haciendo la entrevista. No lo escuchan a Luciano Rodríguez. Porque estamos en Twitch o en YouTube. En TikTok estoy yo solo, saigo yo solo. Capaz, la gente dice que no lo escuchan. No, es porque no lo van a escuchar. Porque no estamos ahí. Escuchá, yo cuando estabas afuera, porque la cámara te mostraba dos por tres, ¿no? Como lo sufría. Se sufría, ¿eh? Lo sufriste de verdad esos partidos que no pudiste entrar ahí mirando. Porque, ¿cómo es? Vos concentrabas con ellos y que, está, te vas en el bondi, te ibas con ellos en el bondi y todo y después te abrías. ¿Era así? Sí, sí. Yo estuve con ellos siempre en el hotel, entrenábamos juntos, todo. Pero cuando llegábamos al estadio no me dejaban entrar. Tenía que entrar como un hincha más. O sea, por la puerta que entraba los hinchas. La gente y, bueno, está. Como te digo, fue difícil porque, en parte, uno no se siente parte del grupo cuando pasan esas cosas. Porque, bueno, finalmente cuando no puedes jugar estás ahí con tu compañero en el vestuario, alentando, estando ahí. Y no poder estar ahí, no poder compartir lo que ellos estaban sintiendo fue difícil. Sí, me imagino, boludo. Me imagino. Y te imaginabas cuando estabas afuera de decir, cuando entre voy a hacer un gol. ¿Te pasaba eso? Cuando entre, porque vos sabías que tenías, si llegábamos a la final, tenías la chance. Te tenía fe de decir vos, yo voy a entrar y esto lo voy a dar vuelta. Porque en verdad mucha gente te dio palo. Te pasó eso también. Sí. Sí, lo más que te iba a decir, sí, obvio, obvio. O sea, yo siempre tenía la conciencia tranquila de que, bueno, es verdad que no estaba haciendo un buen mundial, pero cuando me tocara jugarla, iba a romper toda, de que iba a sacar la cara por todo lo que, bueno, me tocó pasar y el momento que estaba pasando iba a responder como, como bueno, no venía respondiendo. Por suerte me tocó jugar, jugué bien y por suerte pude ayudar al equipo con un gol que no vio el campeonato. Pero más allá del gol, fue el grupo que, la verdad, el partido que se jugó fue tremendo y las ganas que le metieron, bueno, mismo la gente que acompañó, fue una locura y la verdad fue un momento inovigual. Sí, fue una locura en la cantidad de gente. ¿Vos te sentías local cuando jugaba Uruguay o Argentina? ¿Vos te sentías apoyado por los argentinos o daban palo? No, 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 pero Argentina no. La verdad, bueno, depende, es como te digo, hay gente que sí, hay gente que no. En el partido contra Israel, me acuerdo, yo estaba en la tribuna, me tocó ver como hinchas argentinos hicieron como un, como que llevaron gente para que alienten a Israel. Sí, boludo, una cantidad de videos y todo, y cantaban por Israel y todo, los argentinos, yo no podía creer. Sí, no, la verdad que cualquier cosa, la verdad que cualquier cosa fue eso, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos el apoyo de nuestra gente incondicional, la verdad que fue impresionante, como te digo, ellos fueron gran parte de lo que hablamos. Escuchá, y cuando, ponele, debe ser una cagada, pero cuando a vos te echan del partido, después, no sé cómo es la onda, ¿te encara Broly o te deja frío y hablan al otro día? ¿Cómo es la onda esa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Ganó Uruguay? Porque de última te fuiste triste, pero estabas contento porque ganamos, pero después hay una charla o la dejas pasar y fue. No, no, bueno, después del partido, me acuerdo que fuimos al hotel y estábamos con la familia, yo estaba con mi familia que me apoyó en todo momento desde que tuve la pulsión a los partidos en los que no jugué y eso, estuvo siempre la familia presente, bueno, estuve con ellos, bueno, obviamente estaba triste porque, bueno, no podía, sabía que el próximo partido no iba a estar, también el momento que estaba pasando no era bueno en el Mundial y bueno, era un acumulo de cosas que bueno, no la estaba pasando bien, pero en parte contento por el equipo que bueno, estaba respondiendo bien, estábamos haciendo feliz a mucha gente y que eso también era importante y bueno, después a los, al otro día que tuvimos video, ¿video que miran el partido? ¿Qué hacen? Sí, video análisis del partido, de las jugadas y demás y bueno, este, yo creí que era necesario disculparme con los compañeros y con el cuerpo técnico por lo que había pasado y bueno, nada, pedí disculpas y bueno, el cuerpo técnico me dio para adelante, los compañeros también, que son cosas que pueden pasar, son jugadas puntuales que bueno, por cierto, no pasamos a llores, pudimos pasar nosotros y como te digo, después el resto es historia. Escuchame, ¿meditaste con el ruso o no te hizo meditar esta vez? No, 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 esta vez no. Contame una que no hayas contado porque ya has hecho 14.000 entrevistas, contame una anécdota que vos digas, esta no me olvido mal lo que me pasó en esto, ¿cuántos días viviendo, cuántos días tuvieron con los pibes, una cantidad? Sí, tuvimos como 20 días, 21 por ahí. ¿Cuál te acordás, alguna que vos digas, de esta? ¿Tenés alguna? En este momento no tengo ninguna porque, bueno, como que el grupo estaba más metido, lo que pasa es que era diferente al sudamericano, era diferente al sudamericano porque en el sudamericano era, o sea, no era partido mata-mata, no era partido decisivo, como quien dice, que se cuadran cada dos días, y como que había una tensión, una tensión diferente en el mundial, que bueno, se disfrutó, estuvo muy buena, se disfrutó mucho con los compañeros, pero obviamente terminaba un partido y al otro día teníamos que estar pensando en el próximo rival que sabíamos que no jugábamos la vida porque si no, no nos íbamos a casa y como te digo, como que no hubo muchos momentos, este, momentos sustentivos. Una onda, una onda más distendida. ¿No tenían un día libre? ¿Cómo es concentrar? No sé, ¿viven todos adentro de un hotel? ¿Ustedes estaban en un hotel? ¿Cada uno en sus cuartos? ¿Pero vos qué tenés? ¿Un horario para ir a practicar y después un horario libre para poder hacer lo que querés? Sí, sí, obviamente, este, día libre no, no teníamos porque, bueno, jugábamos cada tres días, después, el día del partido jugábamos, al otro día hacíamos recuperación, al otro día entrenábamos, descansábamos, y después al otro día ya teníamos que jugar de nuevo, porque no había como, como tiempo para poder, como te digo, lo que pasa que hacíamos, a veces hacíamos lo que no jugaban, hacían doble turno, y bueno, como te digo, era, estaba muy, muy bueno, estábamos concentrando, pero siempre, siempre activando lo que era bueno en el entrenamiento del cuerpo, y obviamente concentrado en el partido que se venía. y lo viviste más nervioso, se vive con más nervios un mundial que un sudamericano, lo viviste más. Sí, no sé, yo en la cancha la verdad que lo sentí, lo sentí igual, obviamente que un mundial es otra cosa, se vive mucho, con muchos nervios cuando no te toca jugar, cuando estás de afuera, que, que bueno, se ven muchas cosas que adentro de la cancha no se logran ver, este, es muy difícil estar afuera, porque, bueno, en parte lo sufrí mucho más, porque, bueno, si estás adentro, obviamente, estás, este, tratando de ayudar al equipo, pero afuera es muy, muy difícil, porque no podés hacer nada, y como que, querés hacer cosas que, bueno, después adentro no te sale, no la podés ver. Sí, me imagino, claro, olvidad, escuchá, contame el gol, contame ese gol, debe ser el mejor gol de tu vida, sin duda. Sí, sí, obvio, obvio, porque, bueno, por todo lo que significó, este, bueno, el momento que me tocó estar ahí, este, bueno, lo que había pasado anteriormente, lo que se significó, lo que significó ese gol, este, bueno, como te digo, fue un gol, este, irrepetible, fue el gol más importante, como decís vos, de mi carrera, fue un gol inovidable, este, que bueno, que lo disfruté mucho con mi familia, después del partido, con, con la gente en el hotel, la verdad que fue impresionante, y como te digo, fue el mejor gol. ¿Qué sentiste? Pará, sacate el cassette de jugador, y, y, y contame, ¿qué sentiste de verdad cuando la pelota, la agarraste y entró, boludo, no sé, qué gritaste, qué te pasó, qué se te pasa por las venas, por la sangre, debe ser un impulso salado, boludo, como jugador es lo máximo que estás haciendo, hacer un gol a final. Sí, fue una adrenalina tremenda, no sabía ni, ni para dónde correr, lo único que se me vino a la mente fue, fue mi familia, que la tenía ahí al frente mío, este, en la tribuna, y salí para, para donde estaban ellos, que, que la verdad que fueron un factor muy importante, y, y como te digo, fue una locura, una adrenalina tremenda, que, que bueno, después se sufrió, porque no lo, no lo, no lo, no lo convalidaban, el gol en el bar, se estuvo revisando, la verdad que ese, ese momento lo, lo sufri un viaje, y bueno, después, me tocó calambrarme, y tuve que salir, pero como te digo, pa, este, el alivio que me tocó sentir ahí, fue, fue una locura. Sí, me imagino, claro, debe ser, debe ser, eh, impresionante, la viste cuando la recibiste a la pelota, porque te la cruzan, y, no recuerdo bien el gol, te la cruzan de la derecha a izquierda, ¿no? Ahí entras vos. Sí, sí, Maturro la dominó un poco ahí, intentó pegarle, le rebotó, le rebotó a un jugador de ellos, y me quedó ahí, arriba de la cabeza, y lo único que hice fue a empujarla, y la verdad que ahí se, se desató toda la locura, estás loco, me acuerdo del momento de ahora, y se me, se me eriza, se me eriza la piel por ese momento, fue, fue no viaggio. Pá, olvidate, claro, aparte por, por cómo estábamos jugando, creo que estábamos haciendo una final, este, muy buena, nos faltaba solo el gol, que, que era lo que nos iba a sentenciar el partido, y iba a coronar todo lo, lo bien que habíamos hecho en la final, creo que fue, fue un partido, 100% de nosotros. Sí, sí, yo creo que sí, le estábamos jugando muy bien, sí, 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 para mí fue uno de los mejores partidos que jugaron, ¿cuál fue el mejor partido para vos? ¿Cuál fue el mejor partido que jugó Uruguay? ¿Cuál fue el peor? Uruguay, ¿suente? Ustedes, sí. Sí, obviamente, la final, la final fue, fue, no sé si el mejor, futbolísticamente, pero, las ganas que teníamos, la actitud que salimos a la cancha, bueno, la gente, el contexto del partido estaba todo favorable para nosotros, bueno, la estadística del partido, te lo dicen, fue un partido, la verdad que fue un partido soñado, fue un partido soñado por, por lo que se jugaba, una final del mundo, jugarla de esa manera, fue una locura, y bueno, el peor partido que hemos jugado, en lo personal, como tío, fue el partido contra, bueno, el partido que me impulsaron, porque bueno, fue, fue, fue muy difícil, la verdad. Pero estabas levantando, Luciano, para mí, arrancaste más o menos, pero después fuiste menos a más, y después te echas, para mí fue así ese partido, el tuyo. Sí, sí, hoy, pero el partido que más sufrimos, por así decirte, fue, bueno, la final del Sudamericano contra Brasil, ese fue un partido, un partido duro, porque bueno, la ilusión que teníamos, se nos fue en cinco minutos, y fue, fue un partido difícil, no jugábamos mal tampoco ese partido, pero bueno, este, son detalles que te hace perder, en ese caso, una final, que, que bueno, fue, fue muy difícil, después, por toda la ilusión que habíamos generado, este, lo, lo, la ilusión que nos habíamos generado con, con ganar el torneo, fue, fue difícil. ¿Y qué opinás de este, cómo se llama este brasilero que baboseó al principio? Cuando les gana, cuando les gana a ustedes la final, el último partido del Sudamericano? Sí, sí, el capitán de ellos, sí, el moruchito. ¿Vos le dedicaste algo o no le diste bola? Porque vieron un parque y le mandaron algo. No, yo, yo no, no le di bola, porque bueno, son cosas, extra, futbolística que, que la verdad no, no me importa, obviamente, eh, ahí, ese, si se podía decir que fue el karma, porque bueno, nosotros somos campeones del mundo, que ese, con la del Sudamericano, que, que bueno, pesa. Anda cagá, qué lindo, qué lindo, mira que ríe el último, hay muchos argentinos bolidos, para Luisiano, hay muchos argentinos bolidos, yo quiero defender a mi selección uruguaya, porque dicen que, no se festeja la sub-20 como la mayor, yo siempre defiendo, a los pibes de la selección, no me importa si es sub-20, sub-15, sub-17, o la mayor, para mí son todos iguales, si viste la camiseta, de la gloriosa, camiseta celeste, y más si jugamos en Argentina, que no viene bien, porque siempre que jugamos en Argentina, algo, algo fuerte, se lo ganamos, es así, qué quieren que le diga, muchachos, no se enojen argentinos, porque es verdad, pero bueno. Sí, obvio, obvio, este, sí, no sé, igual, este, sí, yo también he visto comentarios, que bueno, decían que, que cómo van a festejar así, un campeonato sub-20, pero bueno, fue una alegría, una alegría inmensa, que la gente, la gente se lo merecía, este, creo que, que bueno, hicimos historia, y, y daba para hacer un festejo, de esa magnitud, que, que como te digo, fue una alegría, muy hermosa, que nos tocó vivir. ¿Te esperabas toda la, una cantidad de gente ahí en la calle? ¿Te esperabas, o no, vos decís, está, llegamos tranqui, capaz que hay alguien en el aeropuerto, o te esperabas tú una caravana, todo, ¿ya sabían ustedes que se venía algo grande o no? No, no, la verdad que, o sea, nos esperábamos que hubiera gente, este, apoyándonos, cuando hubiésemos llegado, pero no, no me imaginé tanta gente que como, como vimos en, bueno, en el aeropuerto, después en, en la Rambla, en 18, fue la verdad que fue, fue una locura, cuando llegamos al estadio, la verdad también fue, fue hermoso, la verdad que, este, uno que lo vio de adentro, este, poder, este, disfrutar de toda esa gente hermosa, apoyándonos, mismo ahora, cuando salimos a la calle, que nos estén saludando, agradeciendo por, por lo que, por lo que hicimos, es una locura, es hermoso, y obviamente, nunca, nunca se va a borrar de, de nosotros. ¿Cuántas horas metieron, del aeropuerto, hasta el estadio? ¿Tenés idea? Porque una banda, ¿no? Pa, no, no sé, creo que habríamos metido, una y media, dos capaz. Ah, yo pensé que, ¿estás seguro nada más? Yo pensé que me habían metido más. Puede ser capaz que un poco más. No sé, igual, me parece que dos o tres, capaz que sí. Una locura, boludo, yo no esperaba tanta gente, sinceramente, no esperaba. Sí, fue, la verdad que fue hermoso, fue, fue una locura, hermosa. Aparte, cortaba toda la calle y todo. Escuchame, y después te llama Bielsa, ¿lo conociste a Bielsa? ¿Lo tuviste? Sí, sí, estuvimos, estuvimos entrenando con, con la mayor, fue también una experiencia inovidable, fue, fue algo único que, que bueno, a la carrera uno le genera mucha experiencia, de poder estar con esos jugadores, de poder, bueno, este, usar, aprender otras, otras herramientas, y aprender de ellos, obviamente, que, que bueno, juegan en, en el fútbol de élite hace tiempo, y poder estar junto a ellos, fue una, una locura, también con, con Marcelo, Marcelo Bielsa, que, que aprender de él, que fue muy importante, eh, lo que hace él, en los entrenamientos, es muy exigente, y como te digo, aprendimos mucho, y fue una experiencia inovidable. ¿Qué te pide, bro? Decime, ¿es exigente de verdad? ¿Qué, qué, qué te pide, no sé, a diferencia de Broly? ¿Qué tiene el tipo? ¿Más presión? Sí, es exigente, los entrenamientos son, muy intensos, y la verdad que, que costó, costó al principio, pero, pero bueno, la verdad, lo disfrutamos mucho, porque, bueno, son otro tipo de entrenamiento que, que, que sirvieron, como te digo, de experiencia, para, para un futuro, saberlo, lo diferente que es el fútbol allá. Y escuchá, ¿y vos a Suárez lo conocías? No, no, no lo conocía a Luis, la verdad que, nos tocó, en el sudamericano, él siempre nos llamaba, después de los partidos, hablábamos con él y el ruso, y, y siempre, siempre nos dio para adelante, es un referente con, con todas las letras, este, él siempre estuvo arriba de nosotros, en el sudamericano, y después, en el mundial, ni que hablar, cuando se subió al bondi con nosotros, fue, poder verlo, fue, fue increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes sabían que venía Suárez, o les cayó sorpresa? ¿Cómo fue? No, no, no sabíamos, llamó a, al Rodri Chagas, te le dijo que estaba cerca de ahí, y, si podías subir a, a saludarnos, y así fue, y bueno, nos pudimos sacar una foto con él, y, y fue, fue muy, muy emocionante. Qué bueno, claro, boludo, vos te das cuenta como, me están preguntando, o sea, ¿vos te vas a sacar el fútbol uruguayo, o te podés ir? No, no, la verdad, no tengo ni idea, todavía mi representante no, no me dijo nada, este, estoy, estoy esperando, este, a ver qué, qué resuelven ellos, y yo estoy tranquilo, la verdad, este, pensando en el libro, probablemente. ¿Te querés, si sale una oferta, te gustaría irte, o decir, no, tengo ganas de que por lo menos quedarme un tiempo más, o si sale, bueno, si está linda la oferta, te va. No, no, bueno, a eso ahora no, no, la verdad que no lo estoy pensando, eso que se encarguen ellos. Está bien, perfecto, me encanta, me encanta esa actitud, vas a concentrar ahora, y para dónde vas, cómo se quedan a dormir, mañana, ¿contra quién juegan? Sí, sí, ahora concentramos un rato, y jugamos contra, contra Plaza Colonia, mañana. Mañana, partido lindo, partido lindo, Plaza Colonia, tienen que ganar, boludo, ahora está jugando defensor, eh, Danubio, iban 0 a 0, no sé cómo van ahora, y si ustedes ganan mañana, eh, ganan, ¿no? ganan la tabla. Sí, mañana si ganamos, nos toca estar en la final del intermedio, pasamos a la final, esperando por el otro grupo, que bueno, este, como te digo, mañana tenemos que ganar, nos jugamos, nos jugamos la vida, dependemos de nosotros, y bueno, vamos a tratar de ganar, obviamente. ¿Aparecerán muchachos de los goles importantes? Ese, ese, Rubén. ¿Quién fue el que la rompió en el Mundial, bro? Al que vos decís, este anduvo muy bien. Hubo mucho, hubo mucho, la verdad que hubo mucho, bueno, está Ander, Seba Ocelli, Maturro, el cepillo. Maturro anduvo muy bien, A mí me encantó Maturro. Todos anduvieron bien, la verdad que, todos, la verdad, la descocieron, y fueron muy importantes para lograr lo que cosimos. Sí, sí, yo te quiero agradecer, boludo, a vos y a todos los pibes, porque nos dieron tremenda alegría, hacía tiempo que Uruguay no ganaba nada internacionalmente, para mí fue un orgullo agradecerle a todos ustedes, que dejaron unos huevos ahí en la cancha, y se notaba que ponían todo en cada pelota, podían jugar bien, mal, o como sea, pero que dejaban todo eso, no había dudas, así que agradecerle a todos los pibes, a vos, obviamente, por ese gol magnífico que hiciste, gracias, gracias, verdad, y bueno, bro, y gracias también por estar acá en el canal. Bueno, muchas gracias a vos, Fati, por, bueno, la invitación, y como te digo, esto es parte de todo, porque bueno, creo que todos jugamos ese mundial, fue importante el apoyo de cada uno, un granito de arena fue muy importante, y como te digo, todos.